Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a reaccionar nuevamente y porque ustedes me lo pidieron, vamos a ver este monólogo a cargo de David Guapo con esto que lleva como título Vivir en Pareja. Antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar. El día de hoy ya me suscribí, también le doy pulgada arriba. De todos modos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con esta reacción, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. ¡Ey! Se da ahí guapo. De la tele. Vamos a hablar hoy de la apasionante mundo de la pareja. O sea, ese mundo en el que una vez entras puedes ser feliz o tener razón, pero las dos cosas no. No digo la pareja en general, yo me refiero a vivir en pareja. ¿Sabes cuando estás guay ahí y dices, tía, estamos de puta madre, nos vamos a vivir juntos y nos tropeamos? ¡Error! Que a vivir en pareja no deja de ser otra prueba para vuestro amor. Es una prueba porque el amor está lleno de pruebas continuas. Tiene que haber pruebas de amor, pruebas de fidelidad, pruebas de embarazo. Es una prueba. Esto es una mierda de chiste. Pero si cuando llego a casa, ella me sigue hablando después de esto, es una prueba de que realmente me quiere o que no tiene ni puta idea de humor. Pero bueno, una de las pruebas más duras a las que te puedes enfrentar en la vida en pareja, y esto lo quiero avisar los que estéis a tiempo, es... La risa es para hacerlo más terrorífico. Vamos a hacer la risa entre todos. Quedará más terrorífico. ¡Pregunta trampa! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad! La pregunta trampa es esa pregunta que ella te formula de forma aparentemente inocente. Tú la piensas, la procesas, y al instante 0,00 te das cuenta que responda lo que responda, la has... Cagado. Bien cagada. Y no te puedes quedar callado, porque el que cae otorga, el que otorga responde, y el que responde, la A. Pero cagada, cagada. ¿No te parece que se ha pasado a mi amiga Piri con lo de las tetas? Y si, es una... es un arma de doble filo, contestar, si contestas bueno, si no contestas malo, y depende de lo que contestes, es... Es ahí el detalle, ¿no? Aquí nosotros hemos desarrollado el sí, no, no, sí, sí. La... la Pili. Que suerte del sí, no, no, sí, sí, porque si no la pregunta trampa, ahí entras en bucle, de... ¿Me quieres más que a ninguna? Sí. O sea, ¿que quieres a otras también? No. Entonces, ¿con qué me comparas? No, a ti sola. O sea, que soy la única, sí. Entonces, ¿por qué dices? No, dices, no soy la única, soy la única, digas que me quieres más que a ninguna. Es que lo has dicho tú, ¿no? Lo has dicho tú, entras en el bucle, pa, 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 pa. Esto es un bucle, esto es un bucle. Son simbolos internacionales. Bucle, diálogo, perro. Es que de alguna manera, de alguna manera, aunque tú tengas la razón, de alguna manera va a hacer que no tengas la razón. De alguna manera te vas a dar cuenta que estás perdiendo, o que ya perdiste, o que le estás dando la razón. Otra versión de la pregunta trampa Es la pregunta trampa Interrogation version Interrogatorio Impuesto en plan internacional Como esto luego sale en YouTube Interrogatorio es cuando llegas a casa De la cena de trabajo y te dice ¿Ya qué? ¿La habrás pasado bien, no? Porque mira las horas que son Que no te pregunta ni te afirma Te pregufirma No están ni preguntando Ni reafirmando Las horas que son Pues la pregufirma te descoloca Respondo, bailo, escupo, salto ¿Ha pasado bien o no? Que mira que hora es Y tú pues Sí, sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, o no, o qué ¿No? Y ya callada Anda que te paras Y tú, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí Pues trabajo De trabajo Y ya Ya, 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 ya Y tú ¿Ya, ya, ya, qué? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ya, ya, 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 qué? ¿Ya, ya, 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 qué? ¿No hice nada? Pero ya, 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 te lo ha metido ahí En la cabeza de esta toda noche Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya Te vas a dormir Y venga Ya, 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 ya El hámster está todo lo que da Hasta A mil revoluciones De repente te levantas a medianoche Y ya, 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 qué Ella, ya, ya, ya Despierto entre sudores Te giras Y ahí está ella Mirándote fijamente En modo avión En modo avión Que no No recibe Y no emite Pero está Está encendida Tú la miras Y dices Se habrá preocupado Estoy bien Y ella de la nada Te suelta ¿Y estaba Sasha En la fiesta? Tú escuchas el nombre De una tía Lo primero que sacas Para ganar tiempo Es el E ¿Eh? No te da No te da No te da mucho tiempo Ella En si ya te suelta Más detalles Pues Sasha La rubia Metro 80 Rusa Parece súper modelo Que está en el despacho C25 Al lado de tu amigo Alberto Ese que te gusta tanto Y si lo vas a ver a él También verás a Sasha De vez en cuando ¿No? ¿Qué capacidad Tienen las mujeres Para cada detalle? Cada detalle A veces nosotros Nos estamos muy tontos No nos damos cuenta De ciertas cosas Pero ellas Ellas sí se dan cuenta De todo ¿Eh? Para ganar más tiempo Como reacción Porque repites el nombre De Sasha Si Sasha Sasha ¿Estaba Sasha ¿O no estaba Sasha? ¿Y tú? Estaban Sí No estaban todos ahí En la oficina Estaban todos Todos Estaban todos Supongo que la totalidad Del todos Pues Pues también estaba La tal Saskia O sea ¡Saskia no! ¡Sasha! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Pero el mundo De la pareja También tiene Otras cosas maravillosas A mí como Como compositor Como humorista También soy cantante Lo sabéis Pues me trae mucha inspiración Y Me gustaría cantaros una canción Que me inspira una noche Si os apetece Quisitadla por favor Este tema Lo compuse Porque Me inspiró mucho Una tarde Viene una película Con mi chica No sé si la habréis visto Titanic Yo oí esa película Y hubo dos escenas Que me marcaron La primera Es cuando muere Jack Leonardo DiCaprio Que muere ahí ¿No? Que choca Porque mueren Mil personas más Pero es el único Que muere a cámara lenta Y con banda sonora Entonces al final Hostia puta Es Y la otra escena Que me chocó También Es cuando estaba Ella Encima Que estaban los dos Encima la tabla Y el abajo Cogido Y que tú dices Súbelo cabrona Que cabéis los dos En la tabla Es una tabla buena Es de madre de la Titanic Y la tía no lo sube Le mira ahí Y dice ¿Estás bien cariño? Y el otro Con los labios azules Temblando Sí ¿No? Tío acabé Esta película Tenía ahí A mi chica En brazos Dormida Siempre se duerme Y yo pensé Pues Pues oye Si estamos de crucero Los dos ahí ¿No? Y los dos ahí En la popa De repente el barco Pega un Prenazo Y ella se cae Y muere Que estas cosas Pasan Pues ella también Se merecería Una banda sonora Así que compuse La banda sonora Para una chica Pues si cayera En un barco Y Qué cosas Se titula La chica Que cayó Del barco Estás bien Ahí está amigos Ahí está David Guapo Con esto que se llamó Bueno, esto que vimos Llevo por título Vivir en pareja, la verdad bastante Gracioso Yo no he vivido en pareja Bueno, este Algún tiempo, solamente algún tiempo Resulta bastante Bastante gracioso Como las mujeres son una Máquina de acumular Recuerdos y cosas Cosas que nosotros Ni siquiera nos damos cuenta La verdad, la verdad hay que tener cuidado Con que respondemos, porque las mujeres son Bien inteligentes, hacen las preguntas A ver, a ver que respondemos Con esa intención ¿No? Es un arma de doble filo Si respondemos Hay que tener cuidado Con lo que respondemos Si no respondemos Porque no respondemos Espero que les haya gustado Esta reacción No se les olvide Suscribirse Y darle pulgar arriba Decidme en la caja de comentarios A que más quieren que reaccione Les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima